Ay, así se ve al hombre. Al hombre le llega el agua por las rodillas. El pobrecito ahora tiene que echar mano ahí a to'l'agua. Pero nos va a salvar, es nuestro héroe. Le tengo que pagar agua a este hombre. Es una copia, ¿eh? Dime. ¿Te das que ponerme? No. ¿Contacto? Sí, contacto. Yo estoy grabando, toma. Chicos. Ya está. Ya está. ¿Ya? Sí. Además. ¿Tienes que dar la vuelta o qué? Me duele todo, ¿eh? Normal. ¿Sabes lo que sabes tú?